Ay, mi negrita, Diosito, por favor, hágame este milagrito, por favor, se lo pido. Que no me escuche, que no me ignore, negrita, por favor. La luna se escondió, apenas te vio, porque tú brillas más que ella. Pa' mí que se los de ti le dio, porque hoy no salió. Solo se quedaron las estrellas hablando con ellas. Me dijeron que te ves tan hermosa con esa carita bonita, eres bella. Eso dicen las estrellas, y yo. No encuentro fallas en su lógica, me das calor como si fuera verano en julio. Que chima que fuera mi novia, si no es así pues me conformo con un beso tuyo. No encuentro fallas en su lógica, me das calor como si fuera verano en julio. Que chima que fuera mi novia, si no es así pues me conformo con un beso tuyo. Yo. Por ti yo peleo, por ti busco un pleito. Vamos pa' la playa, yo te acepto. Te broncea mientras me deleito. Ojito celeste, mar de Turks and Keiko, wow. Contigo no hace falta playa, ma' porque tú eres mi sol. Ese pantisito no falla, amarillo girasol. Y ya, esa vibra tuya, esa energía, se está conectando con la mía. Pues María, ¿quién diría? Baby, tú me hiciste bujería. Las estrellas dicen que serán mías. No encuentro fallas en su lógica, me das calor como si fuera verano en julio. Que chima que fuera mi novia, si no es así pues me conformo con un beso tuyo. No encuentro fallas en su lógica, me das calor como si fuera verano en julio. Que chima que fuera mi novia, si no es así pues me conformo con un beso tuyo. Si, 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 si. Dímelo Aysha Que intenten